La ubicación de la computadora, prepárense para disparar. Activen esa computadora manualmente para iniciar el hackeo. Implacable. Logré completar el hackeo y ya tengo los planes. Claro, claro. Pero no está como host, ¿ah? Es Matías, ¿ah? Hemos entrado y ya estaba 5 de 8, 4 de 8 creo. ¿Seguro? Vale, vale. Ah, porque cuando yo entré vi 4 de 8, cuando yo entré. Es lo que yo vi. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Prueba, prueba. Mmm. La defendemos ya. Vamos tú y yo. Para hacer la defensa, Matías. Voy a llevar el llame. Si ellos se van, no importa. Lo bajamos nosotros a defenderla. No sé si te daré tiempo para poner las minas, ¿ah? Porque estos son cucheros. Veo que están empujando. Van a manejar rápido por eso. Ves, no importa. Se van a manejar. No sé. No sé si me quedó. No sé si me quedó. ¿Ves, por favor? ¿Ves, por favor? No sé. ¿Ves, por favor? No sé. ¿Ves, por favor? ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Paul? ¿Dónde escucho? Ok, ok, defendemos el carrillo No, no, no Creo que defendemos al lado, chicos Al lado, chicos, defendemos al lado ¿Dónde está el carrillo? ¿Quién entró abajo? Sí, sí, sí Nadie viene de mi lado normalmente 80% viene de la derecha ¿Qué escucho? Han puesto dos sensores Aquí tengo uno Sí, está abajo mío, justo abajo mío Ahí tengo dos Ok, están llegando a la derecha Oh, mierda Eso fue rápido Vamos a entrar Oh, ¿cómo la mierda que me atrae? Dos, 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 dos Tengo dos, dos, dos Oh, estamos jugando contra mi Dixie ¿Has escuchado, Rangy? Oh, estoy f***, mate Están llegando a 100 Aquí, aquí están Ok, 100, 100, 100 ¿Has llegado? Uff, mierda Rangy, estamos jugando contra mi Dixie En el pie te di, creo En el tobillo te he dado ¿Estás ahí? ¿Dónde escuchas, pene? Entran, entran ¿Quién me va a faltar? ¿Quién me va a faltar? ¡Vamos a faltar! ¡Oh, f***! ¿Cómo está? ¿Ésías? ¿Ole a todos?